No voy a dejar que siga guiando el destino, difusión, corazón, música y amigos y nada que eso puede pasar Todo esto puede pasar, pero cuacho, sé que esto puede salir de nuevo y mal Pero cuando voy a robar, no voy a dejar que pasar, no, no voy a dejar que pasar Todos los caminos a vos, todos los caminos a vos, todos los caminos a vos, no me puedo perder Todos los caminos a vos, todos los caminos a vos, todos los caminos a vos Todos los caminos a vos, todos los caminos a vos, todos los caminos a vos Gracias por ver el video.